Coliformes y plaguicidas son dos de los contaminantes presentes en el agua de la cuenca baja del río Coatzacoalcos, reveló María del Carmen Cuevas Díaz, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana. La calidad del agua, vamos a decir, que es no tan adecuada. ¿Por qué? Pues porque tenemos algún tipo de parámetros que no se cumplen. Algunos de ellos son los más fuertes es el de coliformes percales. La investigadora resaltó que aunque los microorganismos ya reaccionan para abatir la contaminación en este afluente, esto demorará, por lo que es necesario también que la mayoría de la población contribuya pagando el servicio mensual de agua potable, pues únicamente el 30% lo hace. Tiene que ver con los residuos sólidos, tiene que ver con los problemas tan serios que tenemos ahorita para el tratamiento del agua residual y como yo les decía, esos problemas de qué derivan, pues no toda la población paga el agua. Si toda la población pagáramos, pues hubiera dinero para mantenimiento. La ponente recomendó que acciones tan sencillas como separar los residuos en el hogar contribuirán a disminuir los índices de contaminación del agua, mientras que en el caso de desechos como pilas, insecticidas y medicamentos, estos deben llevarse a depósitos especiales. ¿Cómo está el índice de coliformes en el agua? Pues un número así no le podría decir, pero está elevado. Al menos mil, algunos recomiendan mil dependiendo del uso del agua, pero ese límite lo tenemos pasado en algunos puntos. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.